El Ministerio del Trabajo recordó derechos y deberes que deben tenerse en cuenta debido a los feriados irrenunciables de estas fiestas patrias del próximo 18 y 19 de septiembre. Queremos conversar sobre lo que significa el feriado irrenunciable, qué es lo que comprende, qué sanciones se puede arriesgar, alguien que no lo cumpla. Para ello vamos a conversar con el director de la Dirección del Trabajo, Cristian Melis. Señor Melis, gracias por este contacto con CNN Chile. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aclaremos bien, ¿desde cuándo comienza este feriado irrenunciable y hasta cuándo? Porque ese es un dato bastante importante. Sí, se trata de feriado irrenunciable el 18 y 19 de septiembre para todos los trabajadores del comercio. Y este feriado comienza a las 21 horas del día 17 y termina a las 6 de la mañana del día 20. Por lo tanto, a las 21 horas del día 17, todos los trabajadores ya deben estar fuera de sus lugares de trabajo. En la práctica indica que los grandes establecimientos, los mercados mall, cierran mucho antes de esa hora para que los trabajadores puedan estar a las 9 de la noche fuera de sus locales. Por lo tanto, el llamado también a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias en materia de compras para no verse sorprendidos con que los locales puedan estar cerrados. Sin embargo, hay algunos trabajos que quedan eximidos de este feriado irrenunciable, que son precisamente algunos de los que se van a dedicar a precisamente el esparcimiento durante estas fiestas patrias. Pero también hay otros servicios y me gustaría que lo aclaráramos en conjunto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el terminal pesquero, los terminales donde llegan los abastecimientos, el mercado central, por ejemplo? ¿Qué pasa con esos servicios? La regla es que todo establecimiento de comercio debe cerrar el 18 y 19 de septiembre. Por lo tanto, si en el local se realiza una venta que caracteriza la actividad comercial, esos locales no pueden abrir ese día, salvo que sean atendidos por sus propios dueños. A pesar que sea, por ejemplo, el terminal pesquero que va a abastecer a muchos de los locales que sí tienen el permiso para estar abiertos para poder funcionar. Claro, lo que pasa es que la regla es que no pueden haber trabajadores en establecimientos de comercio. Y la venta es esencialmente un acto de comercio y, en consecuencia, esos trabajadores no pueden laborar. Sí lo podrían hacer en la medida que sean atendidos por sus propios dueños. Ahora, ¿qué pasa? Estos locales surtan a locales de entretenimiento. ¿A pesar de que surtan a locales de entretenimiento? Perdón, que no lo escuché bien. Sí, a pesar de que surtan a locales de entretenimiento, por lo tanto, esos locales tendrán que tomar las providencias del caso necesaria para surtirse de manera anticipada. Ahora, director, ¿qué pasa, por ejemplo, con almacenes que tienen trabajadores sin contrato? A ver, naturalmente la regla se aplica a los trabajadores, más allá de que formalmente tengan un contrato. Es decir, si nosotros vamos a fiscalizar un establecimiento comercial que está abierto y detectamos que hay una persona que está desarrollando una actividad laboral, más allá de que tenga un contrato formal o no, nosotros entendemos que estamos frente a un trabajador y, en consecuencia, se aplica exactamente la misma regla, además de eventualmente sancionar a la empresa por tener a ese trabajador sin contrato. Y a propósito de las sanciones, vamos a hablar ahora de la tabla que ustedes han realizado para sancionar a las personas que incumplan. Por ejemplo, hay multas de 5 UTM, 226 mil pesos, por cada trabajador que no esté cumpliendo, que esté, digamos, trabajando en un feriado irrenunciable. Si hay entre 50 y 199, la multa asciende a 450 mil pesos por cada trabajador y así va asumiendo. La pregunta es, ¿sigue siendo rentable para una empresa pagar la multa y seguir trabajando o no? A ver, yo diría que en este caso probablemente no, porque en este caso, a diferencia de la generalidad en materia de infracciones, la sanción se aplica no por establecimiento, sino que se aplica por cada uno de los trabajadores que está trabajando. En el pasado, hace muchos años atrás, tuvo el caso un supermercado que tuvo un turno de 200 trabajadores completos. Entonces, imagínese ustedes lo que es aplicar a 20 UTM por cada uno de los trabajadores, sería bastante oneroso. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, naturalmente no conviene a un empleador abrir el local con trabajadores. Claro, pero para un supermercado pagar 90 millones de pesos, en el caso que fuera un turno de 100 trabajadores, podría hacerlo. O sea, lo que pasa es que, desde el punto de vista de la acción fiscalizadora, lo que hay es, primero es una sanción. Se aplican las sanciones por cada trabajador sorprendido trabajando. Pero enseguida, el fiscalizado lo que hace es suspender la labor de ese trabajador y lo hace salir del establecimiento inmediatamente. Por lo tanto, a mi juicio no es rentable, porque por una parte tengo la multa, pero por otra parte tampoco voy a poder seguir contando con ese trabajador para el resto del día. Ahora, director, primero con cuántos trabajadores ustedes cuentan para fiscalizar efectivamente que esta norma se cumpla. ¿Y cómo ha sido en casos anteriores, en años anteriores? Sí, a ver, nosotros vamos a disponer, como lo hacemos todos los años en estas fechas, un banner especial en nuestra página web www.direcciondeltrabajo.cl a fin de que se puedan hacer las denuncias del caso en estos días. Y disponemos de turnos, equipos de fiscalizadores que van a estar a llamada para atender las denuncias. Calculamos entre 80 y 100 fiscalizadores a nivel nacional que van a estar disponibles para atender esas llamadas y esas denuncias. Y en segundo lugar, ¿la pregunta era la segunda? ¿Cuántos fiscalizadores tienen y cómo ha sido en años anteriores? Ah, en años anteriores yo diría que ha sido un comportamiento progresivamente, desde que esta ley salió, ya hace más de una década, progresivamente con un mayor cumplimiento. En el año 2015 solo tuvimos 44 casos de infracciones, aplicamos 15 millones de pesos de multa comparado con el año 2014 que se aplicaron 24. Es decir, yo diría que cada año vamos teniendo un mejor cumplimiento. Probablemente este año va a haber algún tipo de dificultad o más bien en el próximo año porque hay una novedad hoy día en relación a la norma que es que estos trabajadores que están exceptuados del descanso en día feriado, como son los trabajadores de restaurantes, de cine, de cabaret, de casino, los que trabajan en bencinera, los que trabajan en tiendas de conveniencia, dos salas bencineras, si bien pueden trabajar este año, si trabajan este año, este feriado renunciable, el próximo año lo tienen que descansar. Es decir, alternadamente por cada año el trabajador tiene que tener un descanso, trabaja un año, descansa al año siguiente y es una novedad porque se modificó recientemente la normativa a ese respecto. Perfecto. Lo quiero llevar a otro tema y es lamentablemente a lo que ocurrió el día de ayer con esta constructora en la que murieron dos trabajadores en la comuna de Las Condes. Le quiero preguntar si solamente la suspensión de las obras está ceñida al lugar donde se produjo este accidente o a todas las obras de esta constructora que tiene bastantes, digamos, edificios en obra. ¿Se está haciendo una fiscalización a todo el trabajo que realiza esta constructora o solo a este puntual? Sí, a ver, por el momento la suspensión abarca solo a la faena donde se detectó el accidente, la totalidad de la faena. Por lo tanto, y en eso hemos sido muy categóricos, la empresa está suspendida de labores, no puede seguir funcionando hasta en tanto no se asegure que existen condiciones de seguridad para poder seguir trabajando. Sin perjuicio de eso, naturalmente, dado que eventualmente podrían existir otras deficiencias en otras obras, esta empresa va a ser objeto de una fiscalización total a todas las obras que tenga. Por el momento estamos partiendo con esta obra donde se produjo el accidente, pero naturalmente esta empresa va a ser objeto de una fiscalización completa y total por parte de la erosión del trabajo. Lo último, director, hace unas horas atrás, cerca de las 13 horas, cayó una torre de una empresa telefónica y mató a un trabajador que estaba en ese lugar, en el sur del país. Estamos teniendo más accidentes laborales. ¿Cuál es su balance a la luz de los hechos que estamos conociendo ahora? La semana pasada conocimos accidentes en el plano de las mineras. ¿Cómo está el índice de riesgo laboral o de accidentabilidad después de todo lo que hemos conocido? A ver, nosotros veníamos de varios años de una curva descendente en materia de accidentabilidad y sobre todo en materia de fatalidad de accidentes de trabajo. Particularmente en la minería, teníamos varios años bastante buenos en materia de índices de accidentabilidad. Nos preocupa porque efectivamente en el último tiempo hemos tenido varios accidentes en la minería con resultado de muerte. Y por lo tanto, de hecho, conversábamos con el director de Serena Geomin, ya nos estamos coordinando para la posibilidad de hacer una fiscalización en conjunta con el Serena Geomin a la minería de manera de poder precaver este tipo de accidentes. Yo no podría afirmar en este momento que estamos en una racha de accidentabilidad o que ha subido la accidentabilidad. Pero sí hay algunas indicaciones que nos producen cierto tipo de preocupación respecto del mantenimiento de medidas de seguridad adecuadas en los lugares de trabajo, sobre todo en faenas que son de alto riesgo. Perfecto. Director del Trabajo, Cristian Meles, muchísimas gracias por este tiempo con CNN Chile. Ya a todos nos queda claro entonces lo que va a pasar a partir de este 17 de septiembre hasta el 20 a las 6 de la mañana, ¿no es verdad? Así es, hasta el 20 a las 6 de la mañana. El periodo irrenunciable, el que trabaja esta vez en otros servicios que sí están permitidos, no podrá hacerlo el próximo año y esa es la novedad. Muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a usted. Hasta luego.